Mis razones para gritar fuera Petro. Episodio 2. Crece el rechazo hacia la paz total de Gustavo Petro. La mayoría no quiere los diálogos con el ELN, según encuesta Invader. Una reciente encuesta revela que el 50,2% de los ciudadanos se opone a dialogar con el ELN, mientras que un 63,3% cree que la política de paz total va por mal camino. Una reciente encuesta realizada por Invader ha puesto de manifiesto las divisiones y preocupaciones de los colombianos respecto a temas clave como las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la política de paz total y la gestión general del presidente Gustavo Petro. Los resultados reflejan un panorama complejo y un reto significativo para el gobierno en su búsqueda de consolidar su proyecto político. La encuesta, que evacuó a 1,200 personas entre el 22 y el 26 de noviembre, revela que el 50,2% de los colombianos se opone a las negociaciones con el ELN, mientras que el 45,7% las respalda. Esta división refleja las tensiones existentes en torno a las estrategias de participación impulsadas por el gobierno. Además, el 63,3% de los encuestados considera que la política de paz total del presidente Petro va en la dirección equivocada, mientras que apenas el 29% cree que está bien encaminada. Un 7,8% de los participantes expresó no tener una opinión definida, evidenciando cierta incertidumbre en sectores de la población. Crece la percepción de inseguridad. Un aspecto clave abordado en el estudio es el impacto en las políticas de seguridad del gobierno. Más de 6 de cada 10 secuestrados, 63,3% afirman sentirse más inseguros en comparación con periodos anteriores, mientras que sólo un 27,2% dice percibir una mejora en la seguridad. Esa preocupación se ve reforzada por la percepción sobre la pérdida de control estatal en horas afectadas por grupos armados ilegales. Un abrumador 78,3% de los encuestados cree que el Estado y las Fuerzas Armadas han perdido el control de estas áreas. Un dato que subraya la desconfianza hacia la capacidad gubernamental para garantizar la estabilidad en el territorio nacional. Rechazo a las negociaciones con otros grupos armados La encuesta también indagó sobre la percepción de los colombianos frente a las negociaciones con grupos armados distintas al ELN. En este caso, el 59,4% de los encuestados se mostró en contra de estas conversaciones, mientras que el 37% las apoya. La oposición se intensifica cuando se trata de nombrar como gestores de paz a personas con antecedentes graves, como paramilitares o condenados por delitos mayores. Un contundente 84,1% de los participantes rechaza esta práctica, lo que plantea un desafío adicional para el gobierno en su búsqueda de aliados dentro del marco de la paz total. Aumenta la desaprobación hacia Petro La desaprobación hacia la gestión de Gustavo Petro continúa en aumento. Según los datos de la encuesta, el 59,9% de los encuestados manifiesta su descontento con el desempeño del mandatario, mientras que solo el 35,7% lo aprueba. En comparación con la medición de julio, cuando la desaprobación era del 58%, se registra un leve incremento en el rechazo hacia su administración. Aunque el descontento es evidente, Petro aún no alcanza los niveles de desaprobación registrados por su predecesor Iván Duque, quien concluyó su mandato con un 65% de rechazo. Desde su llegada al poder en noviembre de 2022, cuando su índice de aprobación era del 50%, Petro ha enfrentado un descenso constante en su popularidad impulsado por críticas a su manejo de la seguridad, la economía y las políticas de pacificación.